Hola niños, soy Kukin. Hola, ¿qué tal estáis? Qué ganas tenía ya de veros. Y es que hoy os tengo que hablar de nuestros vecinos. Bueno, tenemos varios vecinos, pero yo quería hablaros de los portugueses, de la gente que vive en Portugal, un país que está aquí tocando con nosotros, sí, aquí al lado nuestro, al lado nuestro, y ellos hablan portugués, un idioma que se parece mucho al nuestro, porque los dos idiomas vienen del latín. Pero no, no creas que es tan fácil, no creas que es tan fácil, no, 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 no. Yo solo sé decir una palabra, solo sé decir gracias, que se dice obrigado. Ah, no es tan fácil, ¿verdad? No se parte roda. Pues veréis, Portugal y España juntos hacen la península ibérica, y si miráis un mapa, están en el sur de Europa, y juntos parece como una cabecita, ¿verdad? Sí, ellos hacen como la carita, y nosotros el resto de la cabeza. Y ellos tienen un montón de costa, un montón de playa, y además son muy famosos porque allí se practica mucho el surf, sí, 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 sí. Y no solamente tienen un montón de costa, ellos tienen sitios de interior preciosos, muchos pueblos maravillosos, y después tienen también dos archipiélagos. Los archipiélagos son conjuntos de islas, sí, pues tienen las Islas Azores y las Islas Madeira. No, 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 las Islas de Madera, no, chiquitín, las Islas Madeira. ¡Ay, madre! ¡Ay, qué comandamos del oído, eh! Bueno, pues veréis, chicos, nuestros vecinos son un pueblo muy amable, y muy trabajador, y tienen un país precioso, un país espectacular, chicos. Y como tienen tanta costa, como os digo, como ellos están tan relacionados con el mar, ha sido siempre un pueblo muy navegador, muy explorador, y muy buenos comerciantes. Sí, 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 sí. Mira, mira, os voy a contar una cosa. Había un portugués que se llamaba Vasco de Gama. ¡Anda, anda, anda! ¡Ah, menudo portugués! Ese señor se puso y empezó a navegar alrededor de África para ir a la India, cuando todo el mundo iba por el interior, iba caminando, caminando, bueno, caminando, caminando no, pero iba por dentro, por el interior, por el continente. Y él dijo, no, hay que hacer nuevas rutas, hay que descubrir nuevas rutas. Y cogió y tardó dos años en hacer ese viaje, tardó dos años en ir y volver. Sí, pues hicieron muchísimas rutas, exploraron muchísimo por ahí, y ya os digo que son hombres de mar, sí. Y pescadores, mirad, aquí tengo yo un barquito de pescadores, y aquí están pescando sardinas. Yo tengo aquí cuatro sardinas, ¿veis cuatro sardinas? Mirad, una, dos, tres y cuatro. Pues la gente esta está pescando sardinas, pero también son muy importantes los pescadores de bacalao. Y es que el bacalao es un producto importantísimo para Portugal, sí, y también está presente en muchas de sus recetas. Pero ellos tienen otros productos muy importantes, por ejemplo, el vino. Por ejemplo, el aceite de oliva, como nosotros. Y también es muy importante para ellos la industria textil. Mirad, yo estoy aquí posado en un mantel, en un mantel con diseño de Guimaraes. Guimaraes es un pueblo de interior, del norte, muy bonito, muy bonito. Mirad, mirad, que es muy chulo este mantelito, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, pues, oye, que no os he dicho la capital. La capital de Portugal es Lisboa. ¡Oh, qué ciudad, chicos! Me encantaría que la vierais. Menuda ciudad Lisboa. ¡Buah! ¡Vaya capital! ¿Pero sabéis lo que les pasó? Ah, pues os lo voy a contar. Mirad, en Lisboa, hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo ya, hubo un terremoto. ¿Sabéis lo que es un terremoto? Un terremoto es un temblor de tierra. Y entonces, un día, empezó la tierra a temblar así. Mirad, ¡buuuu! Y claro, mientras la tierra tiembla, algunos edificios se caen. Y hay incendios y... ¡Ay, horrible, horrible! Horrible, no se quieren ni acordar. Pero, como os digo, el pueblo portugués es un pueblo de personas muy fuertes. Y muy luchadoras y muy trabajadoras. Y entonces, lo levantaron todo otra vez. Y ahora está precioso. Ahora está precioso otra vez, porque esto ya fue hace tiempo. ¿Y qué más os digo? Ah, hay otra ciudad al norte. Hay otra ciudad al norte que se llama Oporto. Oporto tiene el río Duero. ¡Ay, qué maravilla! Coges el barco, vas por allí, entre casas de colores, visitas las bodegas del vino de Oporto. Bueno, eso es maravilloso. ¿Qué os voy a contar? Tenéis que visitar a nuestros vecinos, ¿eh, chicos? Porque tiene sitios espectaculares. Y del interior también, ¿eh? Y además, cuando vas, allí es una hora menos. Y ya lo sé, ya lo sé que tengo ahí un gallo. ¿Y qué pinta un gallo a qué? Pues resulta que el gallo es el símbolo de Portugal. Muy bien, chicos. Y tengo que deciros otra cosa. Que hay cosas muy ricas para comer en Portugal. A mí me gusta mucho la cataplana de Marisa. Y la francesiña de Oporto, ¡uh, me chifla, me chifla! Y los pastolos de Belén, ya ni te digo. Bueno, pues, ¿sabéis qué? Tengo que deciros otra cosa. Hay otra cosa de Portugal que me encanta. Y es una música, sí. Es una música, bueno, pues, que normalmente se canta a la melancolía, a la nostalgia. Lo canta a una sola voz, con la guitarra portuguesa. Y, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Que es una música que toca el corazón, que te llega el alma. Y que me encantaría que escucharais. ¿Por qué no le pedís a los mayores que os pongan un fado? Venga, que así conocéis esta música. Bueno, pues, nada. Pasaros a saludar a nuestros vecinos. Ya veréis qué lugares tan maravillosos y qué gente tan encantadora. ¡Hasta otro día, cuquines! Me gusta el look cada zorrín.